Hola a todos, somos Mary J Music, Sara La Fuente, y bueno, queremos hacerle un homenaje a Gata Katana, estamos aquí en Bejar y esperamos que os guste. Esto es Apatrida. Pasamos la vida persiguiendo, acumulando, pasamos la vida malvendiendo nuestro tiempo. Y el tiempo no es oro, es mentira. Es el único bonus que dan a la salida cuando caes desnudo al mundo y todavía eres Apatrida. Los hijos que no tenemos, porque falló la memoria y se repite la historia. Siempre caen los buenos y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me mira la cara y se tira en el cuello. Mami, que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el cuello. Mami, que ya no recuerda la guerra de mis abuelos. Y al obrero que se levante, lo llevan al matadero. Mami, que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la maní. Mami, que voy pa' la maní, que voy pa' la maní.